Vive la mañana, Segovia, con Alberto Guerrero. 17 minutos ya sobre las 11 en punto de la mañana y seguimos avanzando con algunos temas muy interesantes que todavía nos quedan por aquí para tratar. En unos instantes les vamos a hacer una propuesta muy interesante para el próximo día 1 de mayo. Una propuesta absolutamente solidaria. ¡Hey! Di que nos escuchas. Vive Radio. Nos acompaña ya en el estudio Raquel López Casado. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenos días. Raquel es miembro del grupo de Acción Misionera de la Parroquia de San Lorenzo. Es así, ¿verdad? Y la propuesta la traes tú, una propuesta solidaria para el día 1. ¿Qué nos propones? Pues os propongo dar un paseíto por Segovia. Vamos a salir desde la Plaza de San Lorenzo y vamos a ir más o menos hasta San Pedro Abanto. Y volvemos unos 7 kilómetros por un espacio bastante llano que hemos buscado. Hace unos años la caminata eran casi 12 kilómetros. Entonces, bueno, pues queremos que sea accesible para todo el mundo que le apetezca ir y pasar, no solo colaborar a nivel solidario, que es genial, ¿no? Sino también compartir el día, el espacio, echarnos una risa, si puede ser, generar red. 22ª edición de esta caminata. Eso es. Y 26 años trabajando. Vamos a contar solidaria con qué. Con los hermanamientos que hace 26 años comenzasteis con algunas misiones, comenzasteis con algunas misiones en diferentes puntos del mundo. ¿Cuál fue el arranque de este trabajo? Pues mira, el arranque fue que había una monja carbonara trabajando en Venezuela y entonces nos pusimos en contacto con ella. Bueno, alguien la conocía porque yo en aquel momento no estaba en el grupo. Y empezamos a hacer una especie de hermanamiento de conocernos, ¿no? De mandarnos fotos de que los niños se conocieran, que la parroquia conociera qué hacían allí. Y dos años después decidimos ver cómo podíamos ayudarles más allá, ¿no? Porque lo que hacían en Puerto Príncipe era un colegio que llevaban y lo que hacían era escolarizaban a niños de la calle, que allí no hay papeles. O sea, significa que no existes. Y entonces escolarizaban a esos niños, les daban una comida al día y además les preparaban para poder obtener esos papeles. Con lo cual ya eran alguien, ¿no? Y como llevamos tanto tiempo, pues hemos ido conociendo cómo chavales de esos que empezaron, pues han llegado a tener su carrera universitaria. Entonces es como muy gratificante, ¿no? Es el resultado de ese esfuerzo. Eso es, ver que chavales que ni siquiera se hubiera sabido que existían y chavalas, ¿no? Pues que de repente tienen una vida mejor gracias a la educación. Lo que une estos hermanamientos con, decíamos antes, con Caracas, La Pradera, Misión de Dete en Zimbabue y Puerto Príncipe en Haití, es que siempre hay allí colaborando, trabajando, un segoviano o una segoviana, ¿no? Eso es. En Venezuela había una monja. Una monja que citabas. En Dete, en Zimbabue, había un sacerdote que era hermano de una colaboradora del Grupo de Acción Misionera. Y en Haití, bueno, pues en el gran terremoto que fue en 2010, creo recordar, pues se empezó a trabajar allí también conociendo a alguien. Y entonces empezaron a ir todos los veranos a ver qué podían hacer por la gente para sacarla de la calle, para poder ofrecerle un trabajo, para poder dar de comer a alguno de los niños y hacer actividades que le sacaran un poco de la miseria y de la congoja de la situación en el momento, ¿no? Y entonces se empezó a hacer un proyecto que todos los años ha ido gente y entonces va gente de Segovia directamente. Desde hace unos años se convirtió en una asociación Haití Vive y entonces ahora colaboramos directamente con la asociación porque esa asociación se ha centrado en Haití directamente y es gente segoviana. La ventaja que tenemos desde el Grupo de Acción Misionera, primero que queremos disfrutar y que la gente lo conozca, ¿no? Por supuesto, acabamos queriendo generar ingresos para poderlo enviar directamente y también con la tranquilidad, sobre todo decirlo para que la gente lo sepa, ¿no?, que es un dinero que va de mano a mano. O sea, algún segoviano va allí a la misión y entonces todo lo que sacamos llega absolutamente todo. No hay intermediarios. No hay intermediarios. No hay un camino intermedio en el que se pueda quedar armada. Eso es. Y siempre es el compromiso de alguien del grupo. Entonces, bueno, pues a mí me parece importante saberlo, más aún en la época que corre, ¿no?, que parece que estamos todos al pillaje. Entonces, pues... ¿Alguien del grupo lleva directamente esa cantidad? Sí, sí. Por ejemplo, en Haití lleva años, yendo en verano, un mes, mes y medio, un grupo de personas de Segovia. Entonces, pues directamente se lo llevan. Buscamos la manera de... Bueno, puedo decir que me consta porque conocemos a personas cercanas que están precisamente en ese trabajo y yo tengo un par de camisetas de Haití Vive que las llevo con mucho orgullo también colaborando. Por tanto, muchos años de trabajo en los que supongo que se sigue avanzando dentro de las posibilidades. ¿Buscáis más hermanamientos o tenéis algo en proyecto para cuando se pueda? Porque entiendo que es difícil, ¿no?, con el dinero disponible ayudar a todo el mundo que lo necesita. Pues ahora mismo estamos ahí, ¿no?, intentando mantener esto porque con la pandemia hubo dos años que no pudimos hacer ninguna campaña. La campaña suele ser eso, la caminata y el rastrillo. Nos pasamos el año trabajando para organizarlo. No solo para organizarlo, sino también para dar a conocer, ¿no?, para ver el trabajo que estamos haciendo, para que se conozca lo que se está haciendo allí, que también son proyectos diferentes. Y ahora mismo no tenemos pensado hermanamiento a corto plazo, pero sobre todo porque los recursos que nos están llegando no son tantos como para ayudar a otra misión. Entonces nos estamos quedando ahí, eso es, porque normalmente dividimos a iguales, entonces va un tercio a cada proyecto. Por supuesto que hablaremos de los detalles de la caminata para poder participar, pero háblame de quiénes componéis este grupo de acción misionera de la Parroquia de San Lorenzo. Bueno, pues somos un grupo de personas, de hombres y mujeres, cada vez más mayores, la verdad, que tenemos esa inquietud, ¿no?, por también dar a conocer que misioneros no es el que se va a otro país, sino que misionero también es el que, las personas que nos quedamos aquí haciendo cosas, extendiendo lo que se hace en otros sitios, ver cómo puedes colaborar y cómo haces feliz a los demás, ¿no?, hacemos. Y entonces estamos muy ilusionados trabajando dentro de la parroquia, colaboramos, bueno, pues la verdad es que el barrio de San Lorenzo en general colabora mucho un grupo con otro, ¿no?, la asociación de vecinos, o sea, hay un montón de cosas que en cuanto pides ayuda te echan un cable ahí, también en el rastrillo, en la caminata nos dejarán las carpas, las pondrán con nosotras, bueno, pues estamos ahí involucrados en hacer lo que vemos que vamos pudiendo hacer. Bueno, por lo que nos dices, solidaridad, que viaja a otros puntos del planeta y solidaridad también con los más cercanos, siempre trabajando, ¿no?, con los más cercanos que también hace falta. Sí, siempre estamos ahí, bueno, además es que mucha red inter colaboradora, ¿no?, con Caritas, bueno, pues ahí estamos a tope. ¿Qué pasa con la cantera, con los jóvenes? Me decías que a veces somos los mayores. Pues es curioso, ¿no?, porque se nos han unido dos mujeres maravillosas al proyecto, pero también es gente mayor que ya está jubilada, ¿no?, joven jubilada, pero... Sí. Y no sabemos, bueno, pues quizá te comentaba antes de entrar en antena que el tema del voluntariado cada vez es más complicado, quizá haya otros, yo quiero creer que hay otros proyectos, otras inquietudes que también llevan algún voluntariado, porque me consta que hay mucha gente joven que también hace voluntariado, y a la vez es complicado, o sea, es complicado ver cómo enganchas a otras personas a dar un poco de tiempo para una causa diferente, ¿no? ¿Quién puede acudir a vosotros para prestar su ayuda? Pues cualquier persona que esté dispuesta. Es una pregunta obvia, pero a veces... Sí, 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 cualquier persona, ni siquiera ocupamos mucho tiempo, porque nos reunimos, pues aproximadamente un par de horas cada 15 días, y a veces es un poco, bueno, pues vamos a ver qué vamos haciendo, de qué queréis que hablemos, en qué podemos colaborar ahora, como muy liviano y muy de disfrutar, ¿no? Y luego es un poco más de tiempo de involucrarse, bueno, pues en el momento de cuando hacemos la campaña, y nos involucramos más que el más tiempo tenemos en ese momento, o disponemos de un poco más de tiempo, o sea, tampoco es que... Te lo decía, porque a veces estamos hablando del Grupo de Acción Misionera de San Lorenzo y habrá quien diga, bueno, yo es que vivo en Santa Eularia, o vivo en Nueva Segovia, no puedo ir allí, sí puede ir cualquiera. Sí, 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 por supuesto, está abierto a cualquier persona, estamos ubicados allí, utilizamos los medios que tenemos en San Lorenzo, porque la mayoría, cuando se inició el grupo, empezó desde la parroquia de San Lorenzo, pero está abierto a cualquiera. Vamos a concretar detalles de la caminata, próximo miércoles 1 de mayo, con salida a las 11 desde la plaza de San Lorenzo. Eso es. Hay que apuntarse, una inscripción previa, ¿cómo lo hacemos? Normalmente llegamos allí sobre las 10, ya tenemos montadas las carpas, tenemos allí unas mesas de inscripciones, la colaboración es a voluntad, cada persona lo que quiera, así que todo es bienvenido. Entonces, suelen ir bastantes niños, intentamos ponerlo en el colegio en el Martín Chico, se animan unos a otros, entre los chavales, entonces, bueno, pues si alguno viene con su propina, dices, jo, qué bendición, ¿no? Entonces, pues bienvenido todo y nada, hacemos la inscripción en el momento, hay mesas que estamos ahí recogiéndolo y luego ya salimos todas juntas en caminata. Nos decías que son 7 kilómetros aproximadamente, ¿recuerdas para darnos el recorrido un poco? Yo creo que además es un recorrido muy atractivo. Sí, sí, hay gente incluso que no lo conoce, ¿no? Vamos, bueno, salimos de San Lorenzo desde la plaza, nos acompañan los dulzaineros, siempre. O sea, que hay animación. Hay animación, sí, sí. Luego tenemos un pequeño sorteo de regalos, de alguna cosa que nos dan, ¿no? Con la misma inscripción, con el papelito de la inscripción que damos. Y salimos de la plaza de San Lorenzo y vamos por el Parral, vamos hacia la Fuencisla, de la Fuencisla vamos por el arco de San Mateo, se llama, el arco de la Fuencisla que conocemos y nos metemos hacia el abrigo del Molino, que es la senda que abrieron hace unos años que va por el camino del río y han hecho excavaciones arqueológicas para quien esté un poco más despistado de ello. Es un camino que va muchísima gente en bici, corriendo y tal, es bastante plano. Y llegamos hasta prácticamente San Pedro Abanto y por la pasarela que hicieron de madera pues nos volvemos ya y volvemos por el paseíto, hicieron una acera y ahí está, ahí vaya y todo. Y volvemos a la Fuencisla, nos tomamos una agüita y tal y luego ya de vuelta para la plaza de San Lorenzo y nos comemos un bocadillo que nos van a dar a la llegada y vamos a tener ese pequeño sorteo de regalos, bueno pues un poco también para estar ahí, ¿no? El grupo para poder disfrutar, se pondrán unas carpas, normalmente nos dejan abierto el atrio de San Lorenzo que como ahora está vallado es un poco más difícil el acceso y tendremos también, bueno, buscamos el punto de descanso en la Fuencisla porque estarán los baños abiertos, bueno, pues para la gente, ¿no? que necesite ahí encerrado. Bueno, me iba a decir que es una caminata absolutamente familiar, recomendada, agradable, un paseo agradable, un día de convivencia finalmente. Eso es. Recordar, las inscripciones están una hora antes de la salida, se pueden realizar en el mismo lugar, pero después tenemos la cita el 5 de mayo con el rastrillo solidario también para seguir buscando ayuda, ¿verdad? Eso es, el domingo por la mañana nos ponemos a partir de las 10 más o menos y estamos hasta las 2, 2 y media como mucho, no hacemos el día completo, hacemos solo la mañana, es verdad que se pone mucho esfuerzo montar y luego desmontar y a la vez cuando hemos estado más tiempo tampoco nos ha servido de, entonces bueno, pues para mantener los recursos vivos de las personas que estamos allí, entonces estaremos toda la mañana, bueno, pues vendiendo dulces, alguna cosita que nos ofrecen, suele haber juguetes para los niños y si os acercáis con los niños, bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues gran trabajo el que realicéis cada año, parece mentira el tiempo que pasa, ¿no? 22 ediciones de la caminata y también esos 26 años, ¿desde cuándo llevas tú? No desde el principio. Pues no me acuerdo del año exactamente, no, no llevo desde el principio, pero yo creo que pude entrar en 2005 quizá por ahí o 2006, es que no me acuerdo muy bien porque en el barrio ya estaba pero estaba haciendo otras cosas, entonces hubo un momento en que a mí esto me tiró, ¿no? Ha habido en algún momento en la comisión que decías lo gratificante es ver luego el resultado, ¿no? Esos niños a los que ayudas y les ves progresar, ¿no? Claro, y quería contarte porque en Venezuela sí que son niños de la calle, ¿no? Que no estaban, que no están escolarizados, que no tienen documentación, pero en DT por ejemplo lo que se lleva es un hogar para mayores, para ancianos, porque en DT devastó el SIDA en un momento determinado, entonces hubo muchos niños que se quedaron huérfanos y se hicieron cargo los abuelos, pero esos niños a su vez estaban enfermos porque el SIDA no era como ahora es, ¿no? Y entonces hay una población de gente mayor que está completamente sola, que no tiene absolutamente a nadie, ¿no? Entonces en DT se ha hecho, se vio esa necesidad de crear un hogar para ellos, poderles ofrecer ser un lugar donde estar, donde comer, donde vivir de una manera un poco digna, ¿no? Y luego en Haití, bueno, pues te he contado eso, sí que lo he dicho un poco más por encima, ¿no? Hacemos un poco de formación profesional, les enseñamos talleres. Debe decir que hay sí, escuela y formación contigo. Eso es, hacemos cosas con niños, pero escuela y a la vez campamentos de verano, entre comillas, para que jueguen, para que disfruten. Se hacen talleres de panadería, pues para que los jóvenes tengan un recurso para ganarse la vida después, o sea, que estamos ahí en niveles diferentes. Oye, ¿ha habido alguna ocasión, algún año en tanto tiempo en el que haya habido un intercambio, que hayan venido aquí algunos de esos chicos que ya están avanzados en edad y que han querido estar aquí con nosotros? Pues por desgracia, chicos, no. Han venido personas adultas que han estado en la misión en algún momento. Por ejemplo, de Venezuela sí, porque claro, es fácil. Cuando en un momento determinado vienen de vacaciones a ver a la familia, aunque sea cada diez años, pues vienen, ¿no? Y ha habido personas, el año pasado que celebramos las bodas de plata, los veinticinco años, pues hicimos jornadas y tal, y alguna de las misioneras de Venezuela que ya está en Segovia y que ya no ha vuelto porque es muy mayor y tal, bueno, pues nos acompañó para contarnos lo que ha vivido ahí todos esos años. Sí que tenemos ahí un flujo de fotografías de que se está haciendo, ¿no? Contacto directo. Eso es. ¿Has tenido oportunidad de viajar? No, yo no, porque me ha pillado siempre con hijos, yo tengo tres hijos en edades muy diferentes y siempre me ha pillado con niños muy, muy pequeñitos. ¿No te gustaría estar sobre el terreno? Pues sí, bueno, todo llegará. Claro, todo llegará. Seguro que sí, esos chicos crecerán y seguro que se incorporan también a esa labor solidaria que hacéis desde este grupo de Acción Misionera de la Parroquia de San Lorenzo. Animar a quienes nos escuchan a que participen próximo día uno en esta vigésimo segunda caminata solidaria de la Parroquia de San Lorenzo para ayudar. Estos puntos del mundo hay tantos que ojalá pudierais ayudar a todos. La inscripción con la voluntad. Con la voluntad. No hay ningún precio ni cuota cerrada. Lo que cada uno pueda o quiera. Vale. En la plaza de San Lorenzo y después un paseíto por la Alameda del Parral, al arco de San Lorenzo, hasta el punto de madera cercano a San Pedro Abantos, os lo comentabas, volviendo a la Alameda de la Fuencisla, donde se hará ese descanso y luego vuelta a la plaza de San Lorenzo, donde nos espera un bocadillo, un tentempié y un ratito de convivencia para conocer vuestro trabajo de solidaridad y generosidad. Muchísimas gracias, Raquel López Casado, por haber estado aquí con nosotros, acercándonos a esa iniciativa, que yo sé que es muy seguida también, pero está bien que lo recordemos y que pongamos el valor de grupos de vecinos que finalmente trabajéis por los demás. Estaba pensando en esas personas que los domingos se dan un paseíto, pues que se acerquen por la plaza y se unan a nuestro paseo. Claro, a charlar, convivir y en definitiva casi a ayudar sin darse cuenta y luego todos aquellos voluntarios, sobre todo los jóvenes, que puedan acercarse y unirse a estos grupos que tanto hacen por los demás. Muchísimas gracias, ha sido un placer la conversación y mucha suerte, que sea todo un éxito. Eso esperamos, gracias. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.